Me gusta eso de hablarse con el yo del pasado Otro mensaje en el buzón y no es para mí Sigo esperando una razón que me deje ir Ya no recuerdo la canción que en día te escribí Creo que ya es tiempo de dejar de esperar por ti Guardo tu sonrisa y una bella melodía Que me diste sin querer al suspirar Sé que el tiempo nos asfixia y poco a poco nos olvida Pero espero que me guardes como yo te guardo a ti Otro mensaje en el buzón y no es para mí Sigo esperando una razón que me deje ir Ya no recuerdo la canción que en día te escribí Creo que ya es tiempo de dejar 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 De esperar De esperar Por ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!